Hola amigos, aquí Marcos Ferreiro del método Blue Car. Vamos a hablar hoy del magnesio. Creo que más o menos todos sabemos la importancia de este mineral. Muchas personas intentan conseguirlo a través de suplementos. Como siempre digo, los suplementos no son la mejor fuente para conseguirlo porque en muchos casos te aportan nutrientes sintéticos, no de tanta calidad. Y por ello quiero hablarte bien, bien de la importancia del magnesio y también de alimentos de alta calidad donde lo puedes conseguir para que apuestes más por los alimentos y menos por los suplementos que no suelen ser de tanta calidad. Hay que decir que el magnesio suele ser hoy en día la segunda deficiencia de minerales. En primer lugar está el potasio y en segundo lugar está el magnesio. ¿A qué es debida esta deficiencia tan importante? Pues evidentemente a que comemos pocos vegetales. En los vegetales, justamente en el corazón de la clorofila es donde tienes grandes cantidades de magnesio. Pero consumimos mucho, consumimos pocos vegetales y eso sin duda afecta a que estemos consiguiendo pocas cantidades de magnesio. Y entonces, si comes poco magnesio en los alimentos y luego lo sustituyes con suplementos, evidentemente está la cosa desequilibrada. Así que veamos un poquito qué nos aporta, qué beneficios tiene y después dónde lo puedes conseguir de una manera natural y sana. En primer lugar, decirte que tiene muchas funciones importantes. En primer lugar, comentar que los hombres necesitan 400 miligramos de magnesio al día y las mujeres 320 miligramos de magnesio. Vas a ver que es muy fácil de conseguir en ciertos alimentos de calidad, además cetogénicos, para conseguir esta cantidad tanto en hombres como en mujeres. Bueno, el magnesio es un cofactor de cientos de enzimas que participan en el metabolismo de la energía, de las proteínas, por ejemplo, para la piel, para las uñas, para los músculos también. También participa en el ritmo cardíaco, importante para el corazón. Si tienes presión arterial, te va a ayudar mucho el tomar buenas cantidades de magnesio a través de alimentos naturales. También es importante para el tono muscular. Es habitual, por ejemplo, personas que sufren de calambres en las piernas. Cuando toman mayores cantidades de magnesio, los problemas en las piernas desaparecen. Después también es importante para la absorción de vitamina D. Vitamina D es una súper vitamina. Tienes que controlar en tus análisis cómo estás de vitamina D. Y a veces no es tan solo conseguir la vitamina D, sino que también tengas una buena absorción. Y a ello también te ayuda el magnesio. Después tenemos la absorción de calcio. Otro electrolito muy importante que a veces se coloca en partes de nuestro cuerpo que no nos interesa y no está en partes que sí nos interesa. Así que tomar magnesio también te ayuda a equilibrar dónde tienes el calcio. Y eso también es importante. Equilibrar el calcio en tu cuerpo para que no sufras de dolencias provocadas por calcio que no debería estar en ciertos lugares, como por ejemplo las articulaciones. Después también es importante para el estrés y el sueño. Dos áreas que cuidamos mucho en el método low-car. Y que si no estás tomando buenas cantidades de magnesio y de potasio, vas a tener mayores cantidades de estrés y de sueño porque el magnesio es un relajante, un calmante. Así que para que todo funcione mejor, una vida menos estresada y un sueño mejor, pues va a ser muy importante que tomes magnesio. Eso también hará que tus hormonas estén funcionando mejor porque si duermes mejor, las hormonas durante el día van a funcionar mucho mejor. Especialmente grelina, leptina e insulina. Cosas que agotan el magnesio. No tan solo debes de tomar magnesio, sino también has de evitar cosas que agotan el magnesio, que son perjudiciales. Aquí tenemos, por ejemplo, el alcohol, el azúcar, carbohidratos refinados, azúcar, agota el magnesio, la resistencia a la insulina. También los estudios nos dicen que hay una relación directa entre la resistencia a la insulina y el magnesio. Si tomas magnesio, si tomas potasio, también te va a ayudar mucho a sanar esta condición principal. Causa hoy en día de gran parte de los problemas que sufrimos hoy en día. Síndrome metabólico, prediabetes, obesidad, problemas mentales, resistencia a la insulina. Si tienes poco ácido en el estómago, hoy en día también es habitual tener los estómagos demasiado alcalinos y eso es contraproducente. Por ello es muy importante que esté muy, muy ácido. Y si lo tienes poco ácido y muy alcalino, también puede ser debido a falta de magnesio. Después, alimentos donde puedes conseguir el magnesio de una manera deliciosa, natural, disfrutando en cada comida. Pues tenemos el chocolate negro, por supuesto un chocolate bastante puro, 85-92% de cacao. Una cantidad de 28 gramos nos va a aportar 64 miligramos de magnesio. Después tenemos el aguacate. El aguacate, una auténtica maravilla, nos aporta un aguacate mediano, 58 miligramos de magnesio. Los frutos secos, 28 gramos de frutos secos te aporta 82 miligramos de magnesio. Fíjate que son cantidades muy cercanas ya. Semillas, semillas de lino, por ejemplo, 28 gramos, 150 miligramos de magnesio. Salmón, me encanta el salmón, búscalo siempre, salmón salvaje, para que te aporte mejor cantidad de omega 3, mayores nutrientes. 180 gramos de salmón te va a aportar 53 miligramos de magnesio. Y después una taza de espinacas te va a aportar 157 miligramos de magnesio. Fíjate, tan solo comiendo espinacas todos los días, vas a estar muy cerca ya de la cantidad diaria recomendada, tanto para hombres, 400 miligramos, como para mujeres, 320 miligramos. Así que creo realmente que no merece la pena estar comprando suplementos, gastando el dinerito en suplementos, que hoy en día tenemos mucha adicción a los suplementos. Y tan solo con que añadas unas semillas, un salmón, un aguacate, es muy fácil conseguir el magnesio en nuestras comidas. Es un poco más difícil el potasio. Otro día hablaremos del potasio más en detalle, porque se necesitan cada día 4.700 miligramos. Es una cantidad mucho mayor. Es la deficiencia hoy en día el número uno. Otro día dedicaremos un vídeo en exclusiva al potasio. Pero lo que es el magnesio es muy fácil de conseguir en ciertos alimentos de calidad. Todos ellos también, como ves, muy bajitos en carbohidratos, muy cetogénicos y que también nos van a aportar grasas buenas de calidad para que la insulina esté funcionando muy bien y nos ayude también a sanar la resistencia a la insulina. Sanando la resistencia a la insulina también va a ser más fácil absorber la vitamina D, el calcio y que todo funcione mucho mejor. Así que ya sabes, apuesta por el magnesio natural de los alimentos y verás como los beneficios se disparan. Y tú, ¿cuál es tu alimento con magnesio preferido? Cuéntame en la zona de comentarios, no seas tímido o tímida y te veo mañana en un siguiente vídeo. Besos, abrazos, queridas y queridos.